Presentamos la contabilidad trimestral de Castilla y León correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, que es el último trimestre vencido, y por tanto con la singularidad de que podemos ya no solamente dar información de los cuatro trimestres, sino del conjunto del ejercicio. Y aunque sea un poco complejo de explicar, si les parece lo vamos explicando paralelamente, en el sentido de que a la vez que explicamos el último trimestre del año, explicamos el conjunto del ejercicio. Saben ustedes que son tres cuadros básicos los que se entregan. El primero es el cuadro desde el punto de vista de la oferta, que es el que tienen ustedes aquí. Si lo vamos repasando conjuntamente con ustedes, casi es lo más rápido de explicar. En definitiva, aquí hay dos grandes datos, que es la evolución del Producto Interior Bruto, del Valor Añadero Bruto de nuestra comunidad autónoma, la correspondiente al último trimestre del año es una evolución del 1,9% en términos de tasa intranual y la correspondiente al conjunto del ejercicio, al año 2019 en su conjunto, es el 2,2%. En definitiva, podríamos deducir como primer mensaje que la economía de Castilla y León creció el año pasado a un ritmo del 2,2%, que es una tasa relevante porque está por encima del 2%, pero es una tasa inferior al crecimiento que tuvimos en el ejercicio precedente del año 2018, que fue del 2,9%. En definitiva, Castilla y León sigue creciendo, sigue creciendo a un ritmo razonable, pero a un ritmo que es mucho menor que lo que crecíamos en los momentos de recuperación económica y también menor al ejercicio 2018, donde el crecimiento fue el 2,9% y, por lo tanto, siete décimas menos que aquel ejercicio. Y junto a este primer dato, tienen ustedes un segundo dato que también llama la atención, que es que se ve un deterioro del crecimiento económico según avanzaban los trimestres del ejercicio. De hecho, de otra manera, el crecimiento fue más alto en el primer trimestre del año de lo que fue en el último trimestre cuando se completó el ejercicio, como ven ustedes esa documentación. En definitiva, ven ustedes que en el primer trimestre del 2019 estábamos creciendo al 2,6%, 2,4% en el segundo, 2,0% en el tercero y 1,9% en el cuarto. De tal forma que el conjunto del año es el 2,2%, pero ha habido una disminución en la tasa de crecimiento porque hace justo un año, en el cuarto trimestre del año 2018, veníamos creciendo a una tasa del 2,4%. En definitiva, esos son los mensajes iniciales que podríamos trasladarles. En resumen, Castilla y León creció el año pasado a una tasa de Producto Interior Bruto del 2,2%. Esa es una tasa siete décimas inferior de lo que creció en el año 2018 y se estuvo apreciando un deterioro del crecimiento económico a lo largo de la evolución trimestral, de tal forma que llevamos ya cerca de dos años donde se aprecia una disminución en el crecimiento económico trimestre a trimestre hasta situarse en el último trimestre en el 1,9%, que es el dato del que tenemos aquí disponible. Digo esto porque en el segundo trimestre del 2018, si tomáramos como dato más alto, estábamos en un crecimiento del 3,5%, es decir, que a mitad justo del año 2018 el crecimiento es del 3,5% y en este año y medio último hemos pasado de un crecimiento trimestral del 3,5% al 1,9%, que es el crecimiento trimestral del último trimestre del año. Hasta aquí un primer balance. No sé si ustedes lo van viendo en ese cuadro. Si no, luego entraríamos en el detalle porque me interesa más que la literatura que tienen ustedes aquí escrita, que siga en el cuadro. Y luego ya tendríamos la desagregación por cada uno, desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, de cada uno de los orígenes y explicaciones de la fuente de este crecimiento. Si tomamos como referencia por sectores productivos, vemos que el deterioro en el crecimiento económico se debe básicamente al impacto de dos sectores productivos, que es el sector agrario y ganadero, por un lado, y el sector de los productos energéticos, por otro. El sector agrario y ganadero habría cerrado el año 2019 con un crecimiento negativo del 3,9%. Estábamos, por tanto, ante una mala cosecha agraria y con un impacto negativo desde el punto de vista ganadero en el ejercicio pasado, a lo que se une que la comparación es sobre el ejercicio precedente, que fue un ejercicio relativamente bueno. Ven ustedes que pasábamos de crecer en la agricultura el 12,1% que crecíamos en el año 2018 al menos 3,9% de evolución del PIB en el año 2019. Incluso los datos de evolución se fueron perjudicando hacia lo negativo a medida que avanzaba el ejercicio. Acabó con la tasa del cuarto trimestre del menos 4,7% cuando veníamos siempre por debajo de esa tasa a lo largo del año. El sector industrial en su conjunto también tuvo una evolución que, aunque fue en términos de crecimiento, fue un crecimiento muy limitado, el 0,4%, pero aquí en este caso sí que hay que poner de manifiesto que ese 0,4% del año 2019 tiene una distribución muy heterogénea entre la evolución de los productos energéticos, que fue el menos 15,6%, y la evolución de los productos industriales, que fue el 2,0%. Dicho de otra manera, el impacto de la industria en términos de desaceleración se debe fundamentalmente al impacto negativo de la rama de productos energéticos, no tanto la de productos industriales, que incluso preció dos décimas más que el ejercicio anterior. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues fundamentalmente el impacto tan negativo que tiene para el año 2019 la comparación con el año 2018, porque ustedes saben que las minas en Castilla y León se cerraron a 31 de diciembre del año 2018. Por tanto, en el año 2019 no hubo producción minera en nuestra comunidad autónoma, me estoy refiriendo a producción minera energética. No hubo minas del carbón abiertas en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en términos de comparación, pues ha habido una caída muy relevante en ese sector, lo que impacta de lleno sobre la evolución global del sector industrial. Si a eso unimos que durante una parte relevante del año pasado y actualmente las cuatro centrales térmicas están o en no actividad, o en una actividad muy escasa, y que la previsión de cierre anunciada por el Gobierno de España para las centrales térmicas en Castilla y León es mitad de este año 2020, es decir, a 30 de junio del año 2020, pues lógicamente se unen las dos cosas, la eliminación de la producción de la minería energética y el impacto del cierre de las centrales térmicas en nuestra comunidad autónoma. ¿Esto qué significa? Si se dan ustedes cuenta, la evolución ha sido negativa, pero, a diferencia de otras áreas, en el cuarto trimestre en el sector energético el impacto fue menor, porque veníamos ya de un impacto acumulado a lo largo del tiempo, al contrario de lo que ocurre en los productos industriales, donde ven ustedes la desaceleración muy relevante, porque hemos acabado en productos industriales con un crecimiento trimestral del 0,8. En términos de construcción, se sostuvo la construcción en un dato del 3% y los sectores servicios también un dato del 3%, en ambos datos, incluso una décima superior al ejercicio precedente, fundamentalmente relativo a los servicios de no mercado. Esta es la explicación básica, en resumen, desde el punto de vista del lado de la oferta, donde ustedes pueden ver, además, la evolución trimestral de lo que pasó a lo largo del ejercicio y la comparación con el ejercicio precedente. Desde el lado de la demanda, como les digo, el dato global de crecimiento fue el 2,2, que se divide en una evolución de la demanda interna del 2,5, que fue un dato relevante, el 2,5 de crecimiento de la demanda interna relevante, pero mucho menor que el que registramos el año 2018, que fue el 3,4, y, a su vez, con un deterioro, según avanzaba el año, que pasó del 3,1 al 2,0 en términos de evolución trimestre a trimestre. La formación bruta de capital se quedó en el 2,6, que también es un dato relevante, pero es verdad que aquí ven ustedes que también inferior a la formación bruta de capital del ejercicio precedente. La inversión en bienes de equipo evolucionó al 2,9 y la construcción al 2,4. En ambos casos son datos relevantes, pero mucho menores que el año 2018, y con una evolución en el tiempo, a medida que avanzaba el ejercicio, fundamentalmente esto de la construcción, ciertamente desfavorable. La construcción pasó del 4,1 al 1,0 en términos de evolución. Fíjense que en el año 2018, a mitad del año, estábamos en el 5,4 en el sector de la construcción, y en el último trimestre, en el 1,0. El saldo exterior, sin embargo, ha tenido un comportamiento mejor, fundamentalmente porque en una situación de desaceleración se limitan las importaciones y también las empresas hacen un esfuerzo para exportar más, que es lo que se ha reflejado aquí. El último trimestre crecieron ya las exportaciones, al ritmo del 0,7 en el último trimestre, aunque no compensó la evolución del ejercicio, pero sí que es verdad que nos dio un saldo que es mejor que el del ejercicio anterior. En el año 2018 el impacto del saldo exterior fue en menos 0,5 y en el 19, menos 0,3. Esto da lugar a la evolución final que ustedes tienen del 2,2 en términos de PIB, ahora lo añadido, que es la misma evolución que tuvo en el año 2018. Esta es un poco la síntesis general. Nos sometemos a sus preguntas, pero como les describo, si tuviéramos que hacer un resumen del año, el crecimiento económico se situó en el 2,2, es un crecimiento por encima del 2%, que todavía hoy nos sigue permitiendo crear puestos de trabajo, pero es un crecimiento menor del que tuvimos en los mejores años de la expansión económica y peor que el que tuvimos en el año 2018. Por tanto, ha habido una reducción de la tasa de crecimiento, aunque seguimos en tasas de crecimiento positiva, y además esta reducción ha sido más relevante a medida que avanzaba el ejercicio. Acabamos peor en el cuarto trimestre del año 2019 de lo que comenzábamos en el primer trimestre de ese ejercicio. Gracias por ver el video.